La camina, la latina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena Que las ayurará Alta nera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Pasamos siendo, su real majestad Vas a caminar los días sin vernos jamás ¿Cómo dice? La divina, que venía el amor La divina, no conoce el amor Alta nera, preciosa y orgullosa No permiten la quieran consolar Dicen que alguien se vino y se fue Dicen que pasan las doce llorando por él Viva Mariachi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!